Presenta Dedicar, tu acompañante ideal. Llámanos al 2-900-1757. El especial que Pamela Gran Ultra Skin tiene para vos. Presenta Dedicar, tu acompañante ideal. Llámanos al 2-900-1757. Seguimos, amigos, compartiendo con ustedes. Habíamos quedado justamente hablando con Beatriz Argimón, secretaria del directorio del Partido Nacional. De esta circunstancia se vivió por unanimidad la aprobación en el día de ayer en Cámara de Senadores. Esto pasa a diputados. Yo le decía, ¿se sabe qué va a pasar en diputados? ¿Ya está conversado? Bueno, obviamente son dos cámaras independientes. Todo hace presuponer que se hará su debate, pero que estarían los votos para que se convirtiera en ley. Lo cierto es que me parece importante aclarar que el proyecto de la ley integral contra la violencia doméstica y sexual... No, el proyecto de ley de violencia de género y hacia las mujeres. De género y hacia las mujeres está en el Senado. ¿Eso qué quiere decir? Está en el debate. Hace más de un año el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley abarcativo... ¿Más de un año, dice usted? Sí, sí, hace más de un año. Que no lo envía a Presidencia. Lo envía al Consejo Nacional contra la Violencia Doméstica y Sexual, después de haber trabajado enormemente con expertas nacionales e internacionales y en legislación comparada, para armar efectivamente un proyecto de ley integral. Claro, un proyecto que tuviera, exacto, que tuviera la integralidad que nosotros sentimos que es necesario que se tenga. Y la verdad tiene un amplio apoyo de la sociedad civil organizada y obviamente, como corresponde a cada tratamiento de un proyecto de ley, se citan en las comisiones a distintas delegaciones académicas, organizaciones sociales que tienen que ver con el tema. Y obviamente, al ser tan amplio y al ser realmente abarcativo de una problemática que tiene mil situaciones a considerar, provoca mucho trabajo de intercambio y todo lo demás. Pero nos parece, y ayer lo decíamos en el Senado, que llegó la hora de que tenga la prioridad parlamentaria que esto requiere. ¿Usted hubiera preferido que se tratara eso? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y que se aprobara ese proyecto. Totalmente. ¿Y esto es un parche? Esto en realidad viene como una señal de preocupación, que nosotros, yo lo digo y me hago cargo de lo que digo, yo todo lo que sirva para considerar esta situación dramática que estamos pasando, porque esto es un flagelo, no solo la violencia hacia la mujer, en general, basta ver en las redes sociales las cosas que se dicen sobre estos temas. Tremendas, tremendas. Lo importante que es dar señales, y a mí me pareció muy bien, había gente que criticaba que hubiera salido por unanimidad. Miren, yo conozco la vida parlamentaria y a mí estas señales, unidad frente a la violencia, frente a episodios de violencia, yo siempre las interpreto bien. Bien. En principio me parece bienvenido a todo aquello que los representantes de la gente dicen, basta con la violencia hacia las mujeres, a los niños, que es dramático, y a los adultos mayores, y digo en este orden porque es como estadísticamente se presenta en la sociedad uruguaya los indicadores de violencia. Bien. O sea que usted hubiera preferido lo otro. Sin lugar a dudas. Ve esto como saludable y como un mientras tanto. ¿Y está dispuesta a trabajar para que lo otro no quede cajoneado? No como, ese es el compromiso. Yo no ejerzo la titularidad en una banca, sí una suplencia, y he estado hablando con el partido para hacer un seguimiento a partir de la fecha, la propia comisión sobre este tema. Usted dijo algo que me parece que viene a cuento de esta situación. Ese proyecto de ley que sería con una visión holística más integral, que trabajaría sobre todas esas situaciones posibles y pasibles del ejercicio de la violencia y de la lesión de derechos, sale de la sociedad civil. Sale de una instancia y un mecanismo muchos años demandado por la sociedad civil que fue las estancias de diálogo interinstitucional con participación de las organizaciones sociales justamente para afrontar estos temas desde la experticia, la experiencia, que fundamentalmente la tenemos en las organizaciones y en el movimiento feminista. Yo tengo que decir que estos temas hoy están en el tapete después de más de 30 años de lucha, de denuncia, hubo que demostrarlo, hubo que hacer indicadores, hubo que generar evidencia, porque el solo hecho de la denuncia de las mujeres no alcanzaba. Ayer nos preguntábamos, muchas de nosotras que estuvimos en la oportunidad de la ley vigente, ¿cuánto más vamos a tener que demostrar en esta sociedad? Ya, porque viste, ya no sabés cómo más mostrar. Esto es un problema no de las mujeres, porque eso es lo que a uno le asombra, que uno piense que esto puede ser un tema exclusivo de mujeres, es un tema social, que repercute en todas las generaciones, que repercute en toda la conformación de esta sociedad, que está pidiendo a gritos, por favor, basta el tema de la violencia. Hay violencia, vuelvo a decir, porque generalmente se habla de violencia y se piensa en la física y en el extremo de las muertes. Pero la violencia cotidiana, la emocional, la patrimonial, la sexual... ¿Patrimonial? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El tema patrimonial es uno de los tipos de violencia que impide muchísimas veces a esa víctima, que tiene un deterioro psicológico además, lastimada. Y en el momento de querer salir de pronto ella con sus hijitos, sentir que no puede. Y ahí es donde coincidimos, y desde hace mucho tiempo es nuestra principal preocupación. Por eso es un proyecto que viene desde quienes trabajan en lo cotidiano, es tan importante. Porque después que haces la denuncia, ¿qué? ¿Quién te sale a ayudar? No es que te ayude en 24 horas. ¿Quién te sale a sostener? ¿Por qué sos vos, los nenes, vínculos afectivos que tienen sus características? Sí, pero además, Beatriz, hay otras cosas que a esta altura del partido, después de tantos años, no solo hemos sido ineficaces en la atención y en la protección de las mujeres después de denunciar y de haberles insistido a esta cansancio que denunciasen para que esto fuera visible, los mecanismos de defensión ante situaciones de crisis se han avanzado, las pulseras tienen efectividad, etcétera, etcétera, pero siguen siendo insuficientes. Pero donde sí no hemos trabajado nada es en la reparación de mujeres que están viviendo en esta situación, en la prevención y en el cambio de conductas. Entonces, acá de lo que se trata, y esto me parece que es lo más peligroso un poco de lo de ayer, si no va, o sea, si este compromiso unánime de todos los sectores políticos, no se mantiene, se sostiene y es coherente esta unanimidad con el tratamiento del proyecto de ley integral, con la reforma del Código Penal y con la rendición de cuentas, porque acá viene el otro problema y es, acá faltan recursos, acá faltan recursos económicos, o sea, presupuestales, faltan recursos humanos, acá la universidad tiene un problema y una demanda impresionante de capacitación en estos temas de todos los profesionales vinculados, los operadores jurídicos, la verdad que no garantizan, y nosotros también estamos demandando que en este proyecto de ley integral se tenga en cuenta la violencia de Estado, que por acción u omisión de sus operadores infringen actos de violencia, y tenemos el caso de Mercedes, ¿no? Que recientemente, porque la creencia de una jueza determinó que violentaba una ley y interfería en la decisión de la mujer generándole sufrimientos graves. O sea, acá hay algo que realmente me parece que este gesto que se valora con la unanimidad como un gesto de sensibilidad del poder legislativo hasta esto, no va acompañado de la urgencia del tratamiento de la ley integral, de la urgencia en el tratamiento de una reforma del Código Penal, que además convengamos, ¿no? Es una vergüenza. Y con un reforzamiento de recursos en la rendición de cuentas, lamento tener que decirles que esto será una señal política muy auspiciante, pero muy poco efectiva. Y esto es lo que hay que preguntarse hoy en cada acción política que se hace. ¿Qué de esto realmente va a contribuir realmente en la prevención, en el cambio de conductas, en la disuasión, en la represión y en la reparación? De lo contrario, solo le estamos cambiando, le estamos poniendo nombre y un rótulo a una forma de homicidio, pero realmente no estamos atendiendo lo que todos queremos y es no contar más mujeres muertas por el hecho de ser mujeres. Yo, vos sabés que cuando vos hablabas de las pulseras, yo recordaba el otro día que el mecanismo por excelencia que dio resultado, digámoslo, porque bueno, como tú decís, empezamos, bueno, hay que capacitar a los operadores y se hacía cursos un año y después se dejaban los cursos, no se hacía seguimiento, no se fiscalizaba si efectivamente se estaban cumpliendo con los protocolos, casos en el sistema de salud. Fíjate que las pulseras primero se instrumentaron para Montevideo como prueba, canelones, y al día de hoy todavía no tenemos todo el país. Ayer me dijeron en Melo que estaban empezando. Recién ahora. Recién este año se estarían utilizando todos los departamentos. En todo el país. Ahora, yo pensaba en situaciones donde presupuestalmente se necesitan recursos o por otros temas, cómo inmediatamente aparecen los recursos frente a problemas y sin embargo, al tema de la prevención de la muerte de las mujeres, al día de hoy todavía estamos esperando que todos los departamentos cuenten con el único mecanismo eficaz que tuvimos de prevención. Señoras, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Quiero decirles que voy a recrear un tuit de nuestra compañera Carolina García que dice, tipificar el delito no alcanza, pero ahora operadores judiciales no pueden hablar de crímenes pasionales. Quizás eso sea un paso demasiado corto para lo que se logró en el día de ayer. Sí, porque además lamentablemente el Código Penal sigue hablando de crimen pasional. Entonces hay mucho por hacer. Muchísimo. Hasta la vuelta, señora. Hasta la vuelta, gracias. Gracias. Y a ustedes, hasta mañana, amigos. Presentó Dedicar, tu acompañante ideal. Consulta nuestros planes súper convenientes. Presentó Nueva Línea de Cuidado Facial Pamela Grand Ultra Skin. Seguinos en Facebook.